Hoy es miércoles, soy Xiomara y estás en OneHouseVlog Bueno, el programa... chinga madre Bueno, el tema de esta semana es programas de TV Realmente no sé quién lo eligió, pero quién haya sido que vaya y ching Bueno, no tengo nada que decir respecto a este tema No veo televisión hoy en día, no veo televisión No sé qué es una tele y realmente no me interesa saberlo Así que esto es todo por hoy Nos vemos el próximo miércoles, donde sí tendré preparado algo Bye